El Patronato Cultur reafirmó que las ganancias que se generaron para el concierto de las mil columnas Plácido Domingo Chichen Itza fue de 3 millones 382 mil 50 pesos, informó su director Jorge Esma Bazán. 2 millones 955 fue el primer corte que hicimos al 3 de diciembre, cuando terminó la auditoría y con unas devoluciones que obtuvimos, el cierre total fue de 3 millones, ese es. Esma Bazán señaló que el dictamen financiero ya fue entregado a la INAIP Yucatán. La documentación que está aquí, son 10 expedientes y les voy a decir que contienen, esto es lo que contesta las 28 preguntas que nos hacía el instituto a través de un ciudadano. Hay otras 14 preguntas sobre el evento y tenemos hasta el mes de mayo para contestarla conforme a lo que establece la ley que tiene aquí en las manos el abogado. Sin embargo, por un acuerdo del Consejo del Patronato y por recomendación de la gobernadora constitucional del Estado al Patronato, en el transcurso de esta semana y dos meses antes de lo que la ley nos concede, vamos a contestar todas y cada una de las preguntas que tenemos. El funcionario dijo que en aras de la transparencia, la información completa presentada ante los medios y al INAIP será subida a la página de internet del Patronato Cultur. Para Grupo Fórmula Yucatán, Miguel Arjona.